bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster en esta ocasión vamos a ver cómo hacer más fuertes a vuestros pokemon rápidamente las formas que hay los truquillos para hacer más fuertes nuestros pokemon para ello lo primero vamos a ir a la pestaña de los de pokemon aquí hay un vídeo que va a explicar todas estas pestañas vale las va a explicar aquí arriba está apareciendo el link sin más nos vamos a ir a brelon vale tiene naturaleza seria la suya sería que esta naturaleza vale ya que utiliza tantos ataques plantas son bueno la naturaleza suya no es la seria pero yo me conformo con el serio la naturaleza suya sería la que nos baja el la inteligencia y nos sube el ataque vale aquí va a aparecer la tabla vale y voy a señalar y en la naturaleza que necesitamos ideal para brelon yo me conformo con este que es serio y vamos a ver las formas que hay de mejorarlo por ejemplo los libros vale por ejemplo el hengar me quedan dos nos dice que se obtienen en la ruta 5 vamos a ver si los tenemos ahí tenemos me queda uno más le damos otra vez le volvemos a dar me queda un intento no sé si los tengo todo me quedaría uno vale el caso es que cuando lo tuviéramos todo yo no recomiendo gastar gemas en energía por eso no lo voy a hacer voy a esperar a que recargue la energía y en el transcurso de este vídeo que necesitaría algunos puntillos de energía no sé si me va a dar tiempo para volver a intentarlo para volver a tener la oportunidad de hacer la raíz y que veáis cómo hacerlo más fuerte después la pestaña evolución ya no evoluciona más así que ahí no se nos va a hacer más fuerte aquí sí vale si conseguimos esto que tenemos aquí y a cambio de este oro como veis va a cambiar de una a dos estrellas van a mejorar sus estadísticas y conseguirlo es simplemente muy fácil como ya os digo en el link que han aparecido anteriormente de cómo entrenar a vuestros podemos estar aquí le podemos dar raíz tres veces al día y los premios que podremos obtener serán estos o podemos directamente si queremos combatir y que vayan ganando la experiencia a cambio si nos van a dar estas piedras y si lo hacemos en raíz nos darán caramelos a cambio de que nuestros pokémons no luchen para ganar experiencia después otra forma el balúe aquí podemos cambiar el balúe de nuestros pokémons si queremos le daríamos a reservar nos costaría 10.000 de oro una piedra yo tengo 83 y esto cambiaría de forma aleatoria si no queremos perder por ejemplo la resistencia la defensa y el hp que debemos hacer pues bloquear 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 y como veis nos costaría el ataque la inteligencia y la velocidad vale nos pueden mejorar o empeorar esto es cuestión de suerte yo calculo más o menos que en unas 10 tiradas el balúe se pone más o menos que se ponen los atributos más o menos como nosotros querríamos yo no lo voy a tocar lo voy a dejar así si lo ha hecho por ejemplo con duskull vale con duskull si lo hice mira aquí le cambié los valores tengo hp inteligencia resistencia y defensa bastante bueno no sé si lo hice con alguno más no sé si lo hice con alguno más de momento no creo que no con estos no lo hice con ninguno más vale es una forma de encauzar la debilidad de la naturaleza también si queremos encauzarlo un poco o mejorar lo mejor que nos está dando la naturaleza después como sabéis los movimientos olvidados por si queremos que recuerden movimientos pero con recal ya cuestan gemas vale solo podemos recordarle movimientos olvidados que nunca los haya tenido no que nosotros le hayamos hecho olvidar y otra forma de ir entrenando fácilmente a nuestros pokémons vale es en pc nos vamos a train vale y como veis aquí estoy entrenando a raichu a ninetales y a dragonite por ejemplo si quisiera otro en los más una ranura más desbloqueada nos costaría 100 gemas la siguiente ya nos costaría 300 las 100 gemas si las voy a gastar es muy útil para ir entrenando otro pokémon y por ejemplo voy a ir entrenando tengo entrenando a dragonite a ninetales y a raichu pues voy a ir entrenando a ver voy a ir entrenando no sé ahora mismo que entrenar tendría que verlo vamos a pc antes de entrenar un equivocado por ejemplo aquí a f style lo fui entrenando lo que pasa f style no me convence mucho porque me está perdiendo resistencia aunque tiene una grandísima resistencia me está perdiendo resistencia a cambio de darme especial que me viene muy bien pero lo suyo es que me perdiera ataque por ejemplo para darme red y para darme especial que es la inteligencia o para darme velocidad aún así lo entrené bueno vamos a ver uno que me interese entrenar por la naturaleza que tenga que sea de los que me quiero quedar de los que quiero subir hacia arriba y vamos a ver este remorite pues va a ser este remorite me está dando inteligencia a cambio de quitarme ataque remorite se va a nutrir sobre todo de ataques especiales en vez de físico así que nos vamos a traer y en la pestaña nueva que desbloqueado pues vamos a poner a remorite a entrenar lo buscamos remorite le damos a estar nos dice que va a ganar 3 de experiencia por segundo cuando queramos cobrar la experiencia vale lo único que tenemos que hacer es le damos a clear y habrá obtenido la experiencia para Raichu por ejemplo no ha sido suficiente así le damos a clear aquí y le damos a le damos a clear y creo que tenemos que darle a cancelar el entrenamiento ahora nos vamos a buscar a Raichu Raichu no está en el PC vale está en nuestro equipo si le damos a brick vemos como ha subido la experiencia que estaba ganando volvemos le damos a train volvemos a añadir a Raichu lo vamos a hacer con remorite volvemos a añadir a Raichu le damos a entrar son 3 de experiencia por segundo vamos a darle a clearing a remorite le damos a cancelar pues no es así entonces creo que vale cuando tenga la experiencia necesaria para el nivel nosotros podemos ver vamos a ver otro de nivel 10 vale para ver la experiencia más o menos necesaria que necesita un Pokémon para subir le damos a PC vale no nos va a dejar aquí vamos a buscar uno de nivel 10 este por ejemplo le damos a ver y nos dice que necesita 5610 vale pues vale nos volvemos a train y cuando por ejemplo remorite haya ganado 5610 podremos darle a clearing podemos darle a sustraer que era cancelar vale y obtendrá la experiencia y nos subirá de nivel vale y lo obtendremos en el equipo por ejemplo así me he conseguido yo a S-Style en el nivel 50 y estas son las maneras de entrenar a nuestros Pokémon oh mira por donde energía pues vamos a hacer lo que nos faltaba le damos a Clay y nos vamos entonces a Pokémon nos vamos a Brilum nos vamos a Breach vamos a buscar el Haunter que nos faltaba que nos faltaba un libro de Haunter le damos Right una vez le volvemos a dar ahí tenemos al Haunter vale ahora le volvemos a dar lo componemos damos un toque hacia atrás y aquí cambia ya a Brelo más 2 vale y si quisiéramos que tenga más estrellas vale le damos Right 3 veces las 3 veces que nos dejan aquí obtenemos los premios vale solo podemos hacerlo una vez por día aquí veis aumentado 2 más de 7 aumentado 9 y cuando tuviéramos 15 pues podríamos ponerle 2 estrellas por ejemplo a Wailor lo he subido ya lo voy a intentar subir a 2 estrellas tengo que conseguir 30 ya que las usé en Golduck y también sus libros vale aquí los tenemos irlos consiguiendo para subirlo a Wailor más 2 después subir a 2 por ejemplo Dragonite en morado más 1 y Nightale también en morado más 1 de acuerdo pues estas son las formas de entrenar Pokémon que hay espero que os ayude es una forma más rápida de entrenar Pokémon perdonar una cosa que se me olvidaba para mejorar sus estadísticas si nos vamos a Training veis las piezas estas que están aquí nos sirven para ir mejorando por ejemplo su HP su defensa su ataque su ataque especial su su inteligencia su velocidad vale y podemos mejorar lo que queramos necesitamos las piezas necesarias de cada una por ejemplo lo voy a hacer con F-Style vale lo voy a hacer con F-Style le damos a abrir le vamos a darle a Training y vamos a aumentar su velocidad vale aquí le vamos a aumentar su velocidad necesita 63 vale para aumentar su velocidad donde conseguimos estas piezas pues matando a cualquier Pokémon vale matando a cualquier Pokémon de cualquier ruta según el tipo de Pokémon que sea nos va a dar una pieza o nos va a dar otra vamos a entrar en una ruta para verlo y terminaríamos el vídeo ahora mismo cuando cuando veamos esto vamos a ver si termina de cargar es un incordio esto de cargar aquí estamos en una ruta vamos a ir a que nos salga cualquier Pokémon y lo vamos a matar aquí está un Rattata lo matamos directamente ahí está lo hemos matado y como veis nos da una pieza de ataque effort point vale esta es la manera de conseguir estas piezas para ir mejorando las estadísticas de nuestros Pokémon y ahora sí esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y espero que os ayude